Tu mujer me llama, que me quiere conocer Esta noche quiere un rato de placer Dice que conmigo se siente bien Y me dice que tú no lo sabes hacer Tu mujer me llama, que me quiere conocer Esta noche quiere un rato de placer Dice que conmigo se siente bien Y me dice que tú no lo sabes hacer Oye bebé, que te parece si vienes conmigo Cuando tus padres estén dormidos Voy a intentarlo Ok Eres la mejor, no te miento Me encanta tu falda, me encanta tu cuerpo Me encanta todo lo que veo de ti Me encanta todo si se trata de ti Quiero verte y hacerte feliz Soñando te llevo a París Me encanta la forma en que te hago sentir No dejes de pensar que eres mi baby Yo quisiera tenerte siempre para mí Y estar siempre para ti Tu mujer me llama, que me quiere conocer Esta noche quiere un rato de placer Dice que conmigo se siente bien Y me dice que tú no lo sabes hacer Tu mujer me llama, que me quiere conocer Esta noche quiere un rato de placer Dice que conmigo se siente bien Y me dice que tú no lo sabes hacer Conmigo busco placer No piensas que es por joder Solo te quieres estremecer Yo le doy todo de mí Y ella me agradece bien En la cama hicimos un parto En la cama usamos el tarto En la cama te llevo por ratos Y jamás tenemos maltrato Contigo me siento completo No quiero chocar con este miedo Contigo me siento completo No quiero chocar con este miedo Ya pasé tiempo contigo Quiero ser más que tu amigo La cama será testigo De llegar hasta el ombligo Quiero decir lo que siento Que te quiero, la verdad no miento Pero quiero estar jodiendo Y te encanta, se nota, lo siento Te digo la verdad, te ves tan hermosa Hacemos lo que quieras, eres asombrosa Sabes como loco me pongo por ti Estoy enamorado de ti Ya pasé tiempo contigo Quiero ser más que tu amigo La cama será testigo De llegar hasta el ombligo Solo quiero conocerte En la intimidad poder verte Sabes quiero tenerte Así que dale mami Vente, vente, vente Te pongo un 4 Acabo el teatro Nosotros hacemos contacto Con todo lo que tocamos En nuestros pasos Seguimos volando Tirando impactos Bueno Paso por ti a las 3 Paso por ti a las 3 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.